Hola mis queridas amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi tocador. Espero que estén teniendo un fabuloso fin de semana en compañía de todas sus familiares. Mis queridas amigas, para el día de hoy les tengo un videíto que, bueno, en las publicaciones les coloqué tres preguntas acerca de qué les gustaría ver el fin de semana. Y, bueno, hasta donde vi iba ganando que ha llegado de nuevo a mi colección de perfumes o a mi tocador. Así que, bueno, mis queridas amigas, como siempre, tratando de complacerlas, hoy vamos a tener un video de los dos últimos perfumes que han llegado a mi tocador. Si quieres saber cuáles son, quédate y acompáñame. Bueno, mis queridas amigas, les comento que desde hace varios días, ya así como casi semanas, tengo el último lanzamiento de los catálogos Avon, por lo menos aquí en Colombia. Uno de los últimos perfumes que se lanzó. Y es un perfume de la línea Today, Tomorrow, Always. Es el encantador perfume Today, Tomorrow, Always, This Love. Miren ustedes la cajita, qué preciosa. En un tono verdecito, así como menta, manzana. Muy bonito, con un lacito dorado. Está precioso. La cajita me pareció tan tierna, tan bonita. Y el envase, igual de bello. Me encantó. Miren ustedes, qué hermoso. Botella, qué hermosa botella. En un tono verdecito, clarito, menta. La tapa es igual al de la línea Today, Tomorrow. De verdad que estos perfumes, chicas, yo los conocí cuando se lanzaron estos perfumes, chicas. Estos perfumes tienen ya sus años, tienen ya esta línea, tienen ya sus años larguitos en Avon. Yo me acuerdo que fueron, creo que tres perfumes así de seguido que se fueron lanzando. Recuerdo que todos los tuve hace muchísimos años. Bueno, este es el nuevo lanzamiento que ha llegado. Es un perfume que conserva, si conociste la línea Today, Tomorrow, Always. Este perfume, podemos sentir la familiaridad con los demás perfumes también. Es un perfume que es de una línea más fresca. Es un floral. Este es un perfume, chicas, que tiene en su salida sandía, guayaba y toronja. Lo que lo hace una salida frutal, muy rica, pero a la vez muy fresca. En sus notas medias tiene raíz de lirio, tiene jazmín y tiene franquipani. Y en sus notas de fondo tiene almiscle, madera de teca y ámbar. Chicas, esto es un perfume fantástico para la temporada de primavera-verano. Las chicas del sur del continente, por ejemplo, mis queridas amigas de Chile, a las cuales, oigan, en Chile tengo varias suscriptoras muy, muy fieles y muy queridas ellas que siempre me están comentando y dándome sus saludos, enviándome sus cariños. Así que a mis amigas de Chile les envío un beso muy grande. Este perfume para ustedes es ideal en este momento para las chicas de Perú, las chicas de Argentina, que están entrando, que están pasando ya de la estación de la primavera al verano. Este perfume les queda fantástico, amigas. Pruébenlo, pídanlo. Si ya conocieron o si ya conocen la línea de los Today, Tomorrow, Always de Evo, seguramente este perfume les va a agradar. Es un perfume muy agradable que yo sé que le va a gustar a la mayoría de las personas. Es un perfume fresco. Es un perfume que de verdad me encantó, me encantó. Se siente bastante fresquito. Bueno, ustedes saben que Cartagena, mi ciudad, es una ciudad del Caribe colombiano, el cual es caliente todo el año. Yo acá no tengo cambios de temperatura, a más que sea un aguacero. Pero de resto, el clima de mi ciudad es muy estable y es caluroso. Así que este es un perfume que me cae súper bien para ir a trabajar, para todos los días, para ir a hacer vueltas, lo cual por su frescura, lo cual es bastante compatible con mi clima, que es cálido todo el año. Así que bueno, para las chicas que están entrando de la primavera al verano, les cae súper bien este perfume. Les cuento que tiene un buen desempeño. En mí, por lo menos, tiene buen desempeño. Me dura de 6 a 8 horas, más o menos un promedio, entre 6 y 8 horas, lo cual me parece que está muy bien. También sí lo vas a sentir un poco más suave que el Today Tomorrow tradicional, porque aquel es un poquito más fuerte, este es un poquito más fresco, con notas más livianas, con notas más frescas, pero igualmente muy rico y delicioso. Y te va a perdurar una jornada laboral. Por ejemplo, yo me lo aplico en la mañana y llego a mi casa a horas de la tarde, todavía me logro sentir el aroma del perfume, lo cual está muy bien. Chicas, les comento que hice un layering con este perfume y les voy a comentar cómo hice ese layering. Deme un segundito. Bueno, mis amigas, les cuento que un día hice, bueno, se me dio por hacerlo, quise probar y me gustó el resultado. Me encantó cómo se complementaban y cómo, o sea, la verdad, ese layering me gustó. Y quiero recomendarse. Si ustedes tienen este perfume y tienen el último lanzamiento de las aguas de natura, las aguas lirio, chicas, queda súper bien. Yo me lo apliqué y la verdad me gustó mucho el resultado. Me apliqué el perfume y luego me apliqué una capita de el aguas lirio. Se complementaron excelentemente los dos aromas. De verdad que sí, chicas, si tienen estos dos productos, el perfume y el aguas lirio, inténtenlo a ver cómo les queda a ustedes. A mí me quedó fabuloso, me encantó el resultado y lo voy a seguir haciendo. Así que ya, pues ustedes saben, les doy una idea de cómo pueden complementar sus productos. Resultó tremendamente exquisito ese layering. Me encantó. Bueno, chicas, ¿qué otra cosa les puedo decir del perfume? Muy recomendado. Recomendado. Ustedes saben que la línea de Avon tiene unos excelentes precios. Así que para las chicas del sur del continente, aprovechen esta temporada y utilicen ese perfume. Y bueno, para las chicas que están en el norte, ya pues tienen que ir pensando en que también, ya la próxima temporada que viene más arriba, tienen que ir guardando sus perfumes o aprovisionándose de los perfumes que van a utilizar en primavera, verano. Y esa es una excelente, excelente alternativa. Bueno, mis queridas amigas, y el segundo perfume que tengo para mostrarles el día de hoy también es un perfume de reciente lanzamiento, más específicamente del catálogo Saison de la línea Belcourt. Estoy hablando del fabuloso Dancing Sunset. Miren ustedes qué lindo frasco, me parece lindo con estas curvas que simulan el movimiento. Ustedes saben que la línea Dancing es una línea especial para jovencitas. Dancing, bailar, el movimiento, la fluidez, la juventud, la jovialidad. Dancing Sunset. Miren ustedes la cajita, qué bonita, en unos colores como de naranja al fucsia, como cuando se va colocando el atardecer, ese atardecer bien bonito que vemos en las costas, que se va colocando el sol así en un tono naranja, rojizo. Bueno, ese es el color que nos brinda esta caja tan bonita. Y este, ese color que está como entre un coral y un, bueno, tiene un tono precioso la tapita. Bueno, chicas, les cuento que Dancing Sunset es un delicioso aroma juvenil, totalmente juvenil. Esto está hecho para jovencitas desde los 12 años en adelante. Y si eres una persona mayor y te gustan los aromas divertidos y nada complicados, este es un aroma que seguramente te va a gustar. Delicioso. Es un aroma oriental dulce. Nos dice que tiene flores de zambac y sugar ámbar. Pero, bueno, es una fragancia joven, es una fragancia divertida, que invita a moverte al ritmo de la alegría. Una fragancia totalmente diseñada para jóvenes, para jovencitas. Este perfume tan delicioso, que realmente yo lo siento más como un eau de toilette, o de pronto hasta una colonia, diría yo, que es esta deliciosa fragancia. Tiene en su salida toronja, tiene manzana, tiene naranja y flor de frambuesa. En sus notas medias tiene miel, tiene gardenia y flores de zambac. Y en su fondo tiene sándalo, tiene cedro, tiene sugar ámbar y tiene algodón de azúcar. Es ese algodón de azúcar que lo hace ser como tan, tan, tan picarón, delicioso, divertido. Como que ideal para salir por las tardes a bailar con las amigas, a una parrillada. Es un perfume totalmente divertido, fresco, juvenil. Ideal para todas las mujeres de corazón joven. No quiere decir que la edad importe. La pueden usar jovencitas desde los 12, niñas desde los 12 en adelante. Y todas las mujeres de corazón joven que les guste estar siempre alegres y divertidas. Delicioso aroma. Chicas, en cuanto a la duración y estela, bueno, es lo único que lo veo así como un poquito que me queda a deber. Porque realmente a mí me dura entre 3 y 4 horas. Pensé que me podía durar más, pero realmente yo a la tercera hora prácticamente ya no me lo siento. Pero bueno, habrá de pronto es en mi pH. De pronto habrá otras de ustedes que les dure un poquito más. Por eso es que yo les digo que para mí lo veo más como un Eau de Toilette o de pronto una Colonia. Perfume, perfume como tal, no lo veo. Lo veo más que todo en esos Eau de Toilette, Colonia. Por la duración. El aroma está muy rico, muy delicioso. Es el típico perfume que tú te lo pones cuando quieres estar de salida descomplicada. Por ejemplo, voy al súper, me bañé, me puse este perfume, me quedó súper bien. Voy a recoger al niño al colegio, me puse este perfume, va súper bien. Voy a hacer una vuelta pequeña, me puse este perfume, está súper bien. Un lugar donde de pronto no vaya a estar mucho tiempo, sino que voy de ida y vuelta en poco tiempo. Este perfume está fantástico. Así que, bueno mis queridas amigas, esos son los dos nuevos perfumes que tengo dentro de mi colección de perfumes. Y con los cuales estoy muy contenta de tenerlos porque me hace muy feliz. Claro que sí. Bueno mis queridas amigas, les recuerdo a todas las personas que están viendo el canal y aún no se han suscrito, que me ayuden con su suscripción. Y lo mismo, es importante para nosotros los creadores de contenido, saber si les están gustando nuestros videos. Y como sabemos que les están gustando nuestros videos, cuando nos dejan sus likes, queridas amigas. Para mí es muy importante tu like, para mí es muy importante tu comentario, tu sugerencia, y obviamente todo lo que me quieras dejar en tus comentarios. Bueno mis queridas amigas, hasta aquí este video. Nos vemos pronto. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.